Minecraft tiene una infinidad de mobs en el juego que desde sus inicios se han vuelto demasiado emblemáticos para nosotros. Pero dentro de todo este grupo de mobs, también hay algunos que podríamos considerar peligrosos, letales, difíciles de vencer o simplemente enemigos que nos pueden llegar a molestar en nuestras aventuras. Es por eso que el día de hoy me di a la tarea de recopilar los cuales yo considero los mobs más peligrosos de todo el juego y el día de hoy se los voy a compartir. Así que vamos a empezar desde el comienzo. Minecraft fue creado por Notch en el 2009 cuando comenzó a trabajar a tiempo... Ah, espera Miguel, espera. Bueno no, ese inicio no, con el top 37 mobs más peligrosos de todo Minecraft. ¿Serás capaz de adivinar el top 1 y a ver si le atinas? Bueno, pues comenzamos. Y en el top 47, o sea en el último lugar vamos a tener al Endermite. ¿Por qué tenemos a este mob en este lugar? Bueno, pues como sabrán, el Endermite solo puede aparecer de una sola manera en el juego y es después de usar una Enderpele. Entonces, realmente la probabilidad de que aparezca un Endermite es bastante baja. Probablemente es el mob más raro que te puedas encontrar en tu survival y es por esa razón que lo tenemos en el último lugar. Y en el siguiente puesto tendremos al Silverfish. Y la única razón por la que lo pongo aquí es porque al ser un mob bastante chiquitito, es bastante difícil darle. Y considerando que el único lugar en el que nos lo encontramos en el juego puede ser la Stronghold. Pues puede llegar a hacernos bastante daño e incluso llegar a tirarnos a la lava porque puede llegar a pasar. Y por eso está en esta posición. Bueno, en el siguiente lugar tenemos a los Phantoms. La razón por la que están en este top es porque son muy molestos. Creo que no te pueden llegar a matar, pero como siempre aparecen en grupos de 3 o 4 y de noche, pues se convierten en un mob bastante, pero bastante molesto y que te pega daño. No pongan los Phantoms más arriba debido a que si duermes apropiadamente, pues estos rara vez te van a aparecer. Bueno, en el siguiente lugar tendremos al Chulker. Ya que este mob únicamente aparece en la N-City de Len. Y más que daño, puede resultar bastante molesto porque nos aplica el efecto de limitación. Podríamos llegar a morir de caídas. En el siguiente puesto voy a poner al Breeze, que es una de las nuevas criaturas que agregaron en Minecraft. Lo tengo un puesto por encima del Chulker, ya que al igual que el Chulker no quita tanto daño, pero sí te puede empujar. Solo por eso estoy un poquito más arriba. Bueno, en el siguiente lugar en el top vamos a tener al Zombie. No hay mucho que comentar, realmente es uno de los mobs más débiles del juego. Solamente aparece de noche y se muere en el día. Lo único que te podría molestar es que te pegue cuando se está quemando, ya que eso te podría quemar. Pero aparte de eso, es un mob bastante débil. Bueno, en el siguiente puesto tenemos al Piglin zombificado. A este mob lo pongo en este puesto, ya que es un mob bastante pacífico. La única manera de la que te puede hacer daño es que tú lo provoques. Y la única razón por la que está un poco por encima del zombie normal es porque tiene una espada de oro. Así que si te llega a pegar, te va a bajar bastante vida. Solo por eso está en este puesto. Bueno chicos, en el siguiente puesto vamos a tener al zombie aldeano. La única razón por la que este zombie está un poco más arriba en el top es porque es un zombie aldeano. Así que nos podría ser de utilidad y tiene un poco más de valor que un zombie normal. Y en el siguiente lugar vamos a tener la araña normal de Minecraft. La única razón por la que la tengo más arriba que el zombie es porque puede escalar paredes. Y eso puede llegar a molestarnos durante nuestro survival. En el siguiente puesto tenemos al zombie ahogado. No hay mucho que decir, es un zombie pero acuático. La razón por la que está en este puesto es porque al ser un zombie que te puede atacar en el agua y que puede aparecer con un tridente, puede llegar a ser más peligroso que un zombie normal. Chicos, en el siguiente puesto tenemos al zombie momificado, a la momia. La razón por la que está más arriba es porque no se puede quemar con el sol. Y además cuando nos pega nos aplica el efecto de hambre. Pero bueno, aparte de eso no hay mucho más que comentar ya que solamente es un zombie. Bueno chicos, en el siguiente puesto tenemos al slime. La razón por la que está en este puesto, a pesar de no aparecer mucho en el mundo, es que cuando lo hace y aparece en su estado gigante. Así que en una agrupación de mob podría llegar a incluso molestarnos bastante. Y sin recordar lo difícil que es darle a los slimes pequeños. Solo por encima del slime también vamos a tener al Magna Cube. Que al ser su variante del Nether y ser un poco más peligrosa ya que también nos quema. Únicamente por esa razón está un puesto más por encima. En el siguiente puesto tendremos al pez guardián. Y lo pongo en este lugar, más que nada por lo peligroso que puede ser ya que nos puede hundir de los barcos con su rayo. Y si lo encontramos en grupo puede incluso llegar a matarnos ya que sí tiene bastante daño. Por eso lo pongo en este lugar. Y bueno chicos, en el siguiente lugar, por decisión unánime, o sea mía, pongo el esqueleto. La única razón por la que está en este sitio es porque pega a distancia. Y ya, no hay mucho más que comentar. Y bueno, por encima del esqueleto normal vamos a tener al esqueleto errante. Está un puesto más arriba que el esqueleto normal porque nos tira flechas con lentitud y eso puede llegar a ser molesto. Más allá de eso, pues sigue siendo un esqueleto normal. En el siguiente lugar vamos a obtener al Piglin ya que tiene una ballesta y al igual que el esqueleto pega a distancia. Lo vamos a encontrar en el Nether. En un principio no es tan peligroso a menos que lo encontremos y no tengamos ninguna pieza de oro en el inventario. Por eso puede llegar a ser peligroso en el Nether. Pero si tenemos oro lo podemos contrarrestar. Solo por eso está en este puesto. En el siguiente lugar tendremos al Zoglin. No sé si sabían que se peleaban entre los dos. Solo por encima del Zoglin pondremos al Hoglin. Ya que en el Nether puede ser bastante molesto porque puede llegar a ser bastante rápido. Y lo más importante es que nos puede empujar. Y considerando que aparece en el Nether, que es una región bastante peligrosa, este puede jugar en nuestra contra. Por eso está en este lugar. Cabe resaltar que aquí también voy a poner algunos mobs un poquito circunstanciales. Pero pues bueno, es cosa del top. En el siguiente lugar tenemos a los saqueadores. Y la razón por la que lo pongo aquí es porque por lo general aparecen en grupo o aparecen en raids. Entonces al tener una ballesta y pegarte de distancia también te pueden sacar bastante vida. Esa es la razón por la que están en este lugar. Y bueno, por más sorprendente que parezca, en el siguiente puesto tenemos al Creeper. Ustedes ya saben lo que hace. Básicamente no hace nada de ruido. Así que te puede llegar por la espalda, explotarte y matarte. Incluso los Creepers han sido causa de terminar con muchos Spearons de Minecraft y con algunos mundos en Hardcore. Por encima del Creeper decidí poner a la Bruja. Ya que la Bruja, como recordemos, nos tira pociones con veneno, pociones de náuseas, pociones de daño instantáneo me parece. También se puede curar, se puede poner ignífugo. Quita bastante daño y siempre suele atacar a distancia. Y pues como tira pociones, pues también pega a distancia. Por eso lo pongo un poco por encima del Creeper. En el siguiente lugar tenemos a uno de los jefes de Minecraft. Que sorprendentemente no lo puse más arriba por sus mecánicas. Y estamos hablando del Guardián. Pero no del Guardián común, sino del Guardián Jefe. Lo pongo por encima de la Bruja. Ya que una vez que ingresamos al Santuario, a la estructura, nos aplica el efecto de lentitud minera. Donde lo encontramos. Así que nos evita salir, romper bloques. Todo eso podría llegar a causarnos la muerte por ahogamiento, sobre todo en su estructura. Esa es la razón por la que la pongo aquí. Y pues más arriba no puede ir porque tampoco tiene tanto daño. Y tampoco tanta vida. En el siguiente puesto vamos a encontrar al Vindicator. Creo que no necesita mucha presentación. Está en este lugar porque es una entidad bastante rápida. Siempre nos va a pegar con un hacha. Lo cual nos va a pegar un montón de daño. Y como los pocos lugares en los que lo vamos a encontrar. Que son la mansión y en las raids. Siempre va a venir acompañado. Eso lo hace bastante letal. Por encima del Vindicator. Y esté hecho solo por un poco. Voy a colocar al nuevo esqueleto que añadieron en Minecraft. Lo pongo en esta posición. Ya que el veneno, junto con el daño de las flechas. Nos quita bastante daño. Y puede llegar a ser letal. Si no tenemos algo de leche o algo de miel. Nos puede afectar bastante. Bueno, por eso y porque ataca a distancia también. Bueno, en el siguiente lugar tenemos al Gaz. El Gaz es un enemigo que únicamente vamos a poder encontrar en el Nether. Como sabemos el Nether es una dimensión de por sí difícil. El Gaz siempre nos va a atacar de lejos. Con una bola de fuego. Que explota y quema los bloques a su alrededor. Esto combinado con el hecho de que vuela. Y de hecho vuela bastante lejos. Hace que se vuelva un enemigo algo difícil de derrotar. Incluso si le regresamos su bola. Así que por esta razón lo pongo en este lugar. En el siguiente lugar vamos a tener al Enderman. El Enderman es una criatura que nos hace bastante daño. No lo pongo más arriba en el top. Debido a que si no lo miramos. No nos va a hacer nada. Pero si nos encontramos en situaciones comprometedoras. Ya sea de noche o en el Nether. O incluso en el End. Es bastante letal. En el siguiente lugar vamos a tener a la araña con veneno. La razón por la que lo pongo en este puesto. Es porque nos pone veneno cuando nos pega. Es un mob bastante rápido. Y aparte bastante pequeño. Así que puede ser un poquito difícil de matar. En el siguiente lugar tendremos al Blaze. Este mob aparece únicamente en las fortalezas. Pero cuando aparece suele hacerlo en grupo. Y lo pongo en este lugar porque vuela. Nos pega a distancia. Nos pega con fuego. Nos pega con daño. Y encima nos puede pegar a melee también. Por encima del Blaze. Y no por mucho. Sino por una mínima diferencia. Pongo al esqueleto del Wither. No hay mucho que comentar. Nos pone descomposición. Nos pega con espada. Y encima son bastante rápidos. Así que lo consideraría que es un poco más letal que un Blaze. En el siguiente lugar. Y ya entrando en la recta final. En el top 7 enemigos más poderosos de Minecraft. Y en el top 7 tenemos al Evoker. Al Invocador. No hay mucho que comentar. Es una criatura bastante peligrosa. Que nos pega con su brujería. Y su brujería combinada con el poder de las raids. Nos quita bastante vida. Por eso está en este lugar. Por encima del Evoker. Tenemos al Piglin Bruto. No hay nada que ustedes no sepan. Si han ido un bastión lo sabrán. Este tipo pega. Y vaya que pega. De verdad que el daño que tiene esta cosa no está para nada controlado. Es por esa razón que está en este lugar. En el top 5 vamos a tener al Devastador. No sé qué decirles del Devastador. Es un tanque. Creo que tiene como 100 de vida o no. No sé cuánta vida tiene. Pero aguanta. Y vaya que aguanta unos espacios bien puestos. Nos baja mucha vida por cada ataque. Y encima destruye bloques. Por todas estas características es que lo pongo aquí. Y no lo pongo más arriba. Porque arriba hay cosas más difíciles de vencer. En el top 4 tenemos a la Dragona de Elen. La razón por la que le pongo en este lugar. Es porque. Bueno a ver. Se le puede dar pelea con flechas. Si nos pega. Y de hecho nos puede levantar mucho. Así que nos puede matar de caída. Nos puede escupir fuego. Nos puede pegar a melee incluso. Pero la razón por la que no está tan arriba. Es porque tiene la mecánica de los cristales. Se le baja vida relativamente sencillo. Arriba la Dragona. El top 3 chicos. El top 3 es el Warden. Si en el top 3 decidí poner al Warden. Debido porque a ver. Únicamente puede aparecer en las nuevas zonas del Warden. Únicamente puede spawnear ahí. No lo pongo más arriba. Por el método de invocación. Que es que tenemos que hacer ruido. Y tenemos como 3 intentos para que salga. Pero una vez que sale nos quita definitivamente bastante daño. Nos puede pegar a melee. Corre. Y también nos pega a distancia con su super rayo láser. Que nos guanchotea. Es por eso que está en el top 3. Top número 2 chicos. Top número 2. Tenemos al Wither Boss. Sí. Está por encima del Warden. Porque nos pega con su efecto de descomposición. Nos pone el efecto de Wither. Al principio de hecho incluso aparece con una explosión. Y nos va a pegar de distancia en la primera fase. En la segunda fase va a ser una explosión. Y nos va a empezar a pegar a melee. Entonces por todas estas mecánicas que tiene el Wither. He decidido ponerlo en el segundo lugar. Menciones honoríficas. Únicamente vamos a tener a la abeja. Ya que es un mob que nos pega veneno. Pero como es un mob bastante pacífico. Nunca nos va a pegar. También voy a poner al Oso Polar. Que también nos puede pegar. Pero eso es por ser un mob territorial. Y por último también colocaré en esta zona. Al Gólem de Hierro. Ya que al ser un mob pacífico. Únicamente nos pega cuando nosotros lo provocamos. Top número 1. ¿Le habrás atinado? Bueno. Pues el top número 1. Es al Vex. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que el Vex? Creo que este puesto no necesita muchas explicaciones. El Vex. Salen de 3 o 4. Atraviesan paredes. Son bastante pequeños. Es difícil darles. Nos pegan con espadas de hierro. Sí. Definitivamente es el mob más peligroso de todo el juego. Y bueno chicos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Acaso están en desacuerdo con alguno de mis lugares? Bueno pues déjenme su opinión en los comentarios. Y armemos el debate. A quien diga que otro mob tiene que estar en el top 1. Lo baneo. Que voy a ir dejando este video por aquí. Espero que les haya gustado. Y ya saben que si ha sido así me ayudará bastante dejando su pulgar arriba. Y comentando qué les ha parecido este video. Y nos veremos en la próxima con más. Un saludo a todos. Y adiós. Y ya 그래mini. Chau. Y ya veis. Chau.